Muy buenos días, les saluda su Miss Claudia Sacha, Miss Inglés, y en esta oportunidad les doy la bienvenida a todos los alumnos del cuarto grado de primaria del Colegio Tecnológico Constructores. Así que vamos a empezar con las clases programadas para el día de hoy. Let's start. Muy bien chicos, vamos a empezar con la unidad número uno. El tema es Cold Weather Clothes, o ropa de clima frío, vocabulario, and possessions también. El libro es el libro Happy Campers, número cuatro, y vamos a trabajar en el student book. Let's start. We have cold weather clothes. ¿Qué ropas utilizamos en invierno? Vamos a aprender en esta oportunidad alguna de ellas. Tenemos aquí la vocabulario y tenemos estas ropas que están también en tu libro. La primera es Boots. La primera es Boots, ¿verdad? Muy bien, excelente. What about the second picture, que es de la segunda figura? Coat, very good. Tenemos coat, que quiere decir abrigo. La tercera figura. Los usamos en las manos. Globes, gloves, very good. Luego tenemos aquí una gorra. La decimos hat. Tenemos aquí esta casaca. Decimos raincoat. O es un abrigo cuando hace lluvia para que no nos moje. Y permeable. Tenemos aquí también esto de aquí, que lo usamos en el cuello. Scarf. Esto de aquí lo usamos en los pies. Shoes. Y esto de aquí, que es sweater. Sweater. Es una chompa. Generalmente esto es de lana. Ahora vamos a escuchar el vocabulario y van a repetir en sus casas correctamente. ¿Ok? Así que listen and repeat, escuchen y repitan. Hats. Hats. Vocab, vocabulary. Vocab, vocabulary. Vocab, vocabulary. Sury, sury, sury. Raincoat. Raincoat. Scarf. Scarf. Shoes. Shoes. Sweater. Sweater. Vocab, vocabulary. Vocab, vocabulary. Vocab, vocabulary. Larry, Larry. Vocab, vocabulary. Ok. Very good. Entonces ahora ya sabemos cómo se pronuncia correctamente estas ropas, ¿verdad? Ok. Let's continue. Vamos a continuar ahora. Now there is a song. Ahora hay una canción. Vamos a escuchar y encerrar. Ok. Aunque en este caso vamos a completar. Nada más. Ok. Tenemos aquí listen and circle then complete. Tenemos estas ropas. Ok. Y vamos a completarlas en el lugar que correspondan. Ok. Para eso vamos a ir a esta parte de aquí. Ok. Listen and complete in your books. Escuchen y completen en su libro. Unit 1. Lessons 1 and 2. Favorite Clothes. What are his favorite clothes to wear when it's cold outside? These are his favorite clothes to wear. He can wear them anywhere. This is his favorite clothes to wear. And these are his boots. These are his favorite clothes to wear when it's cold outside. What are her favorite clothes to wear when it's cold outside? These are her favorite clothes to wear. She can wear them anywhere. This is her coat. And these are her gloves. These are her favorite clothes to wear when it's cold outside. Okay guys, very good. So now let's go into complete. Ahora vamos a completar. Y espero que hayas tomado nota de qué ropas faltaban en esta canción. So in the first part, dice, this is his, este es su, this is his hat. Very good. Este es su gorro. And these are, y estos son, sus, estos son sus, estos son sus botas, boots. These are his boots. Y number two, tenemos aquí, this is her, this is her, es su, this is her coat. Nos estamos refiriendo a ella. And these are her, y estos son sus, gloves, sus guantes. Entonces, ok, excelent. Muy bien chicos, pueden repetir si desean la canción retrocediendo el video para que puedan nuevamente cantarlo. So let's continue in this part. Now, look at the grammar snapshot. Tenemos aquí, this is her coat. These are his boots. Este es su abrigo, refiriéndonos a ella. Y en singular, this is. Y acá tenemos these are. These are es para hablar de plural. Estos son sus botas, boots, porque boots es en plural, botas. Entonces, vamos a usar these, these are. Now, read and circle. Lee y encierra. To talk about one thing, use, para hablar de una cosa, de una sola cosa. ¿Qué vamos a usar? This is or these are. Para hablar de algo singular. Vamos a utilizar el this is. To talk about many things, we use. Para hablar de muchas cosas. This is or these are. Vamos a usar el this are. To talk about something he has, we use, para hablar de algo que él tiene, o que él tiene, en este caso, él. Vamos a usar el he's. To talk about something she has, para hablar de algo que ella tiene. Vamos a usar, en este caso. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar her. Ajá, her. De ella, que ella tiene. Como que algo le pertenece a ella, vamos a usar el her. ¿Ok? So, look at this table. Miren este recuadro. Cuando decimos this is, estamos hablando de este es, para referirnos a algo singular. Y cuando decimos these are, these are, estos son en plural. ¿Ok? Let's go into practice. Vamos a practicar aquí. Possessions. Look at the pictures. Miren las figuras. Tenemos aquí a girl, una niña, and a boy, un niño. Vamos a ver, ¿cómo podemos decir, en este caso, ella tiene, ella tiene, aquí, ella tiene, un sombrero, una gorra. Vamos a decir, she, o this is her hat. Este es su gorra. This is. ¿Por qué this is? Porque es singular. ¿Por qué no this are? Porque this are es para hablar en el plural y solamente acá hay uno. Y decimos her porque estamos refiriéndonos a ella. Le pertenece a ella. De ella. This is her hat. Este es su sombrero. ¿Qué hay de acá? Esto de aquí ya no podría ser this is porque hay dos y es plural. Vamos a utilizar these are. Estas son sus botas. Porque botas está en plural. These are her boots. Estas son sus botas. Now what about a boy? ¿Qué hay del niño? Vamos a empezar por aquí. Scarf. Es una, ¿verdad? Solamente una. Entonces vamos a decir, this is his sweater. Este es su chompa. Estoy usando his porque his es para hombres, para referirnos a él. Y this is porque es singular. This is his sweater. Luego tenemos aquí la chompa, ¿verdad? También es singular. Vamos a usar nuevamente this is. This is his scarf. Este es su, su chalina, ¿verdad? This is his scarf. Now we have boots. Esto sí es plural. Voy a decir ahora en plural que usamos these are. ¿Pero voy a usar her? No. Voy a usar his porque his es para referirnos a un varón. These are his boots. These are his boots. Let's continue. Ok. Now we have homework. Tenemos tarea en la página número uno y dos de su Language Lodge o el libro de trabajo que está en la parte posterior de su libro. Lesson one. Vamos a completar. Write then, complete a puzzle. Lee, escribe y completa luego lo que vemos aquí. Tenemos, por ejemplo, la parte hacia abajo. Completa cómo se escriben estas ropas. Y luego escríbelo en esta parte. Ok. Then, grammar snapshot. Tenemos aquí nuevamente lo que hemos visto en clase. This is her coat. Este es su abrigo. These are his boots. Estos son sus botas. Refiriéndonos a ella y a ella. Aquí tenemos lo mismo que hemos practicado. Es lo mismo. En la número uno, acá está. This is her hat. La número dos. Number two. Ahora nos estamos refiriendo a su chalina. ¿Cómo iría entonces aquí? Solo para hacer un ejemplo. Es singular, es singular, ¿verdad? Vamos a usar this is o this are. Como es singular, es solamente uno. Voy a usar this is. Pero ya no voy a decir her, porque her es para referirme a ella. Sino voy a decir his, porque his es para el varón. Entonces voy a decir, this is his scarf. Muy bien. Y así continúan con todas las partes que vemos aquí. Luego, unscramble. Tienes que desordenar. Bueno, están desordenadas las palabras. Tienes que ordenarlas para formar oraciones correctas. Y eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Así que espero que hayan podido entender la clase. Recuerda que puedes volverlo a ver. Y cualquier duda que tengas, vamos a estar en contacto. ¿Sí? So, see you next class. Goodbye.